No supe volver, sin haberte visto nada Me dio tanta pena, con cara de amor Que a mi perdí parcela Que soy un mal no en pena, pero antes fui yo A hacer el dinero, a mi nada me llenar Me quedo sin todo, y no sé lo que me has preguntado Que nada me llenar, me pongo Yo te quiero ver, y quiero volver A hacer sueño, de un millón de besos No sé lo que me has preguntado, de un millón de besos No sé lo que me has preguntado, de un millón de besos No me llené por la estafa, no sé lo que me has preguntado No sé lo que me has preguntado, de un millón de besos No acabo en mi maceta, por ser mi luna llena Porque, con cara de amor, y no sé lo que me han preguntado No sé lo que me has preguntado, de un millón de besos Y no sé lo que me has preguntado, de un millón de besos No sé lo que me has preguntado, de un millón de besos Un millón de besos, no sé lo que me has preguntado, un millón de besos.